Ahí, para los enamorados Esos hechos negros que me miraban Esa mirada extraña, tementurbada Esas palabras tuyas, maravillosas Y esos besos robados, y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Porque yo lloré por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te puedo olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás Cuánto me quise Nadie, nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? Y aunque el mundo rea feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro amor Nadie, nadie sabrá jamás Cuando te quise Cuando te quise Nadie, nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Por favor? ¡Gracias por ver el video!